Médicos que atienden la unidad de enfermos con coronavirus del Hospital San Juan de Dios en pasadas horas de este martes salieron a las calles a protestar por la falta de contratos para este sector. Porque lastimosamente nos lleva la mala noticia el fin de semana donde un médico que es el doctor Noel Rocabaro ha elaborado un grupo donde él nos informa que es el encargado del ministerio y del AISEM para darnos los contratos ministeriales donde nos ha citado para el día del domingo a las 4 de la tarde para llevar nuestro currículum para que nos otorguen nuestros dichos contratos. Hemos ido a ese lugar que es la calle Ingabe entre Sevilla y Ramón Rojas y nos lleva la mala noticia de que nos entró 4 o 5 personas y ninguna de esas 4 o 5 personas estaba. A la vez este sector médico indicó que ahora se está manejando la dotación de ítems o contratos a nivel nacional de manera política para favorecer a ciertos grupos de personas. Porque nosotros desde el mes de enero el director de aquí del hospital ha mandado una lista de todo el personal COVID con toda la documentación necesaria que pedía el ministerio donde era informado que todo el personal estaba ahí. Son los 145 trabajadores tanto manuales, licenciadas, médicos, fisioterapias, bioquímicos. Entonces esa lista ha llegado al ministerio, no sabemos qué ha pasado o es que directamente están haciendo un movimiento político para meter a su gente como hace mucho tiempo lo ha hecho. Es una lástima porque es gente que está llegando inexperta que no tiene conocimiento de cómo manejar el área política.